Sí, en el día de hoy, en una actividad conjunta entre el Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Paridad de Género, el Departamento de Promoción de Derechos y el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, se ha elaborado esta guía en conjunto también con más de 30 instituciones. Es una guía del Distrito Oeste, es una guía comunitaria, que lo que busca es orientar y acompañar a mujeres víctimas de violencia de género en territorio. Se ha construido a partir de reuniones con las distintas instituciones, un trabajo colectivo de concientización, son instituciones que tienen un trabajo arraigado en la comunidad, que conocen de la problemática del sector y de alguna manera se han reunido en una red para el acompañamiento de estas situaciones específicas de violencia en territorio. Es una política municipal que viene ya desde el año 2017, el tratar de evitar este tránsito penoso que tienen muchas mujeres hasta llegar a los centros especializados o a los juzgados especializados en género y realizar la denuncia. Primero, siempre hay una detección en territorio, hay alguna institución del territorio que tomó conocimiento y justamente lo que se busca es potenciar ese capital que hay en cada distrito de la ciudad para después, a partir de ahí, que puedan llegar a hacer resoluciones efectivas de estas situaciones específicas de violencia. La idea es elaborar, a través de un trabajo interinstitucional con diversos organismos, tanto públicos como ONGs de cada uno de los distritos de la ciudad, una guía sobre violencia de género en ese sector. Allí se puede tener información sobre dónde recurrir, qué función cumple cada uno de los organismos estatales, quiénes pueden ayudar en caso de existir violencia de género detectada en ese lugar. Así que realmente es una herramienta más que brinda el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante a la población, en esta lucha que es una lucha, creo, de todos los jujeños, que es básicamente hacer carne a la paridad en la sociedad. Así que desde ya muy agradecidos a las más de 30 instituciones que participaron en este caso en el Distrito Este, a la Dirección de Paridad de Género del Municipio Capitalino, a la Comisión de Mujer, Género y Diversidad del Consejo Deliberante y, por supuesto, ojalá que esta herramienta sirva para brindar un granito de arena más a esta lucha que estamos dando entre todos. La importancia primero es visibilizar el trabajo que se hace en San Salvador de Jujuy para la implementación de políticas públicas tan importantes como estas, donde estratégicamente el Ejecutivo y el Legislativo, en este caso el Consejo Deliberante, trabajan en forma mancomunada para poder lograr que las políticas públicas sean realmente efectivas con un trabajo en territorio. La elaboración de estas guías, que viene desde el año 2017 y hoy se presenta la del Distrito Este, nos permite a nosotros comprometer cada vez más al equipo con esta temática, agradecer al Presidente del Consejo Deliberante que, bueno, también ha puesto en la agenda de ordenanzas a través de la implementación también de la Comisión de Mujer, Género y Diversidad y otras decisiones y acompañamientos que realiza el Consejo Deliberante que son fundamentales para que todo el trabajo que se hace desde el Ejecutivo de San Salvador de Jujuy llegue realmente al territorio. Bueno, para nosotros, para el Distrito, es muy importante esta guía, es una herramienta más, gracias a la ordenanza también 7021 que salió, así que por ordenanza de la autoría de la concejal Moya, es una herramienta que a nosotros, a todas las instituciones que están, que somos más de 30 instituciones en el Distrito, esto nos va a fortalecer para poder, a que la mujer también que sufre violencia de género tenga dónde ir y cómo nosotros ayudarlas a ellas. La verdad que es una herramienta fundamental para el territorio, para las mujeres y hombres que muchos de los vecinos no saben qué hacer o cómo responder ante un hecho de violencia de género, creo que es una herramienta que ellos ya la van a empezar a usar. La idea también, porque todos sabemos que estamos viviendo en un marco justamente de emergencia y violencia de género, y esto viene a sumar, empezar a erradicar realmente la violencia de género, y esto suma para poder darle una respuesta a esas mujeres que se acercan o tienen algún contacto o padecieron violencia de género. Cada territorio, cada barrio, también tiene su propia ideología, su propia historia, creo que la manera de lo que se puede resolver acá o tener en cuenta acá o se pudo plasmar, es eso, ¿no? Cada barrio, cómo va a responder ante los hechos de violencia, cuáles fueron las causas o cómo se produce ahí la violencia, creo que es una de las maneras en la cual un abordaje integral que se hicieron, un abordaje también territorial de una lectura que se hizo en cuanto a experiencias que están viviendo o se vivieron en ese momento en cuanto a hechos de violencia de género.